de vuelta por favor queremos ver su cabello hermoso que se maneja quien tiene valor de tocarle eso el pelo tuyo está tan descuidado como la cara de la vez y así así como se mira el pelo así como se mira así como se mira el pelo de la de la de los dali así estaría tu cara pero será que esta es una etapa donde te está saliendo demasiado al medio que no 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 sólo empieza a ser efectos entonces a ver si marta y el h como las 12 todavía estaba aquí ayer estaba enseñando unas manos activas de las que estaba haciendo la maquillada de las uñas justamente y entonces le digo está seguro que una mano de esos son de la marica y te ibas a practicar con él en la sala si iba a clases se llevaba a ser llevada de modelo dice que me vaya a las clases de dj a la mayeli 15 14 a la jenny un mundo está bien la calificación de martes me gustaron fueron bastante realistas y te peinaste va y el maquillaje no porque obviamente me van a maquillar ya las 8 pero es que la cara este no te deja como que no has dormido no sé todo así hasta hinchada anda de los ojos chiquito ardor de atalia vaya y ahora que pase por favor quien quita la perrita por fa levanta porque pasa que va a levantar solita vaya y ahora señoras y señores con ustedes la quinceañera que aplausos vay entonces ahora hágase por favor ahí a topes a la pared estelita la quinceañera vaya vamos a ver toño que nota le da la quinceañera 99 vaya entonces si la quinceañera puede venir bien arreglada con sus quince años peinada medio maquillada porque por lo menos ha echado un poquito de color en los labios no como otra ajá es que ustedes le dijeron vengan limpia y no sé qué y se la agarraron bien en serio limpia del pelo y la cara y a eso me refiero obviamente me imagino que todo viene limpio con ropa cambiada y todo se supone cabal vaya telita ok la vamos a empezar a ver si usted bajó de peso como le habíamos pedido no meta pero que si bajar de peso porque cuando regreso de eeuu esta niña venía redondita cree que se ha bajado y bajados no delgada pero baja menos que como lo mismo lo mismo todo el tiempo hasta más alta lo mismo pesaban cuánto era lo mismo 135 pesaba antes de irse para eeuu pero cuánto empezó cuando vino de eeuu estelita 155 cuando esa bobby y yo ya estuviera por 170 quizá ahorita si bastante tengo ahora y voy a llamar comida o conda y entonces ahora como está hoy también tu abuela si era también sí sí bajo de peso va le sirvieron las regañadas y todo aunque una semana que se despidió por completo lastimosamente vaya mira está la báscula por ahí yo voy por favor vamos a ver de 155 vamos a ver a cuánto llegó la telita mira pues no hay él y con gran sueño a esta hora yo creo que eso le hizo falta para despertar todavía la podemos hacer la refri vamos a ver telita teléfono 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 144 bajó por lo menos cuántas 10 libras 10 libras subió 20 libras en eeuu y bajó 10 libras en esto como en tres semanas no 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 ya está está venceros yo dale marta venga a ver la decisión de su hija la creación de dios dijo la abuela pero imagínense que la estelita bajó 10 libras en tres semanas y ella lleva como seis meses y ha bajado dos libras no más o ha aumentado como a no si hasta 126 verdad a 126 llegar seguramente le enseñó le enseñó si ha bajado no como 10 también cuatro sábados no les caben los pies la pesa de la báscula no porque si te diste 160 y pesa 153 54 como siete libros y lo peor que lo que se viene el extratón y todo corto imagínense pero no como ahorita vamos a probar la delgada en el extratón a ver qué tanto vaya entonces quinceañera quinceañera vamos a estar llegando a ver cómo la llevan imagínense que ni siquiera han empezado y ya están quejándose chicle en bosque supuestamente ha ido a escuela a los sábados de maquillaje estilista o hay uñas acrílicas y todo eso no habría de quejarte por los precios ni por nada porque vos sabes cómo andan los precios cuando vos algún día de verdad agarrar las clases en serio algún día va que no estén en 4k y que vayas de verdad a estudiar y no te vayas a perder con el enano algún día hija tal vez vas a valorar lo que ellas también hacen porque parece estudiaron los precios no reniego ajá para el volado de la de la de la de la laura de los 15 años de la laura si yo no no y